Lo primero es decirle lo siguiente, nuestra Policía Nacional tiene dos organismos de control que son eficaces y eficientes, en este caso la Inspectoría General de nuestra Policía Nacional y la Dirección Central de Asuntos Internos. Todos estos casos son investigados de forma minuciosa y transparente y objetiva a los fines de establecer la verdad del hecho. No es un asunto de parcialización, es un asunto de transparencia y de objetividad. En el caso de la Romana, la misma persona en los medios de comunicación, en un video incluso circulando, en que ella admite que la Policía Nacional en una persecución atendiendo a un llamado 911, se apersonó a esas inmediaciones y los presuntos perpetrantes de esa actividad criminal emprendieron la huida. En este caso nuestra Policía Nacional, el talento humano de policía, estaba presto para llevarse la motocicleta y en ese momento ellos salieron y agredieron a nuestros agentes de policía. Sin embargo, nosotros haciendo un uso proporcional de la fuerza, de forma debida, como lo establecen nuestros reglamentos y manuales del uso de la fuerza, repelimos esa acción sin mayores consecuencias. En este sentido, nosotros siempre estamos como servidores públicos de cumplimiento de ley, con un cumplimiento y destricto de los derechos humanos fundamentales establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Los dos casos están para la investigación de la Dirección Central de Asuntos Internos y nuestra Inspectoría General. En el caso de Bonao, como ustedes saben, eso fue un llamado que hicieron los moradores de esa comunidad, que a esas horas dos y media de la mañana, unas personas estaban con una música alta y estaban aglomerados. Cuando nuestros policías, nuestros policías se aproximan, son atacados con botellas, son atacados con piedras, incluso un mayor resulta con un golpe contuso en el costado derecho, un oficial superior que estaba de supervisor ese día, esa noche, y después de eso entonces nos ha prestado a cumplir la ley.